Hola y espero que estén muy muy bien, yo soy Pierina Guerra y le doy la bienvenida a mi canal. Ya sé que estaba perdida por un tiempo, no subí videos tan constantes, pero bueno, ya era hora de unas merecidas vacaciones. Estuve casi dos meses y medio por fuera de Dubái. Dejé algunos videitos para cuando yo estuviera fuera, pero la verdad es que no pude, mientras estaba allá, grabar más y subir más. Así que se quedaron los que habían, se fueron subiendo unos semanal, los había dejado programados. El último video que había subido era el de un shampoo bomba de crecimiento para el cabello y ese lo subí apenas llegué acá. Entonces, como pueden darse cuenta, el cabellito me ha crecido un poco. Miren, ya se siente, ya se ve por aquí la parte de atrás y la parte de adelante pues se ve aquí que es la capa más corta porque tengo dos capas. Bueno, el video de hoy no es para eso, luego les hago un video correspondiente al cabello. Pero hoy quiero mostrarles esta bolsa que me envió Shein por su aniversario. Shein está de aniversario desde el 25 de septiembre y tiene unos descuentos súper buenísimos. Así que bueno, ellos me mandaron esta bolsita al azar. La verdad no sé qué hay adentro porque no escogí nada. Ellos simplemente me mandaron una bolsita con cositas para que lo entrara a ustedes y eso es lo que voy a hacer en este video. Así que no se lo pueden perder. Así que si están interesados en ver qué hay en esta bolsa sorpresa, una bolsa misteriosa, no pueden perderse este video. Bueno, vamos a empezar aquí con una tijerita. Bueno, aquí prendí la luz para que se viera un poquito más porque estaba un poquito oscuro y no me había dado cuenta. Pero bueno, esta es la bolsita, vamos a abrirla ya. Aquí está abierta y vamos a empezar a mirar qué hay acá. Voy a ir sacando de aquí. Y bueno, lo primero que veo acá es un limpiador para el rostro en silicona. Ay, se parece un poquito a esta Foreo, no me acuerdo con la que se ha llamado. Sino que los pelitos son más gruesitos. Ahora tengo que probarla. Se le enciende, aquí se enciende pero parece que necesito una batería. Está durito de abrir pero lo voy a abrir y luego les muestro. Vamos con la siguiente cosita, vamos a sacar esta y es que... Ah, díganme si no, esto creo que es para colocarse una otra. Como, sí, como un rollito para colocarse. Son cositas de belleza lo que hay aquí, creo. Sí, es una esponjita, es una almohadita como para reposar el cuello, diría yo. Vamos a ver en qué lo utilizamos. Obviamente los voy a colocar en el enlace a todas estas cositas que me enviaron. Porque yo no quise abrir los enlaces porque quería que fuera sorpresa. Pero ellos en el correo sí me enviaron los enlaces de las cositas que pedí. Y ya le voy a escribir ahí lo que es. De hecho, aquí debería estar saliendo lo que es. Porque ya cuando edité este video debía haber mirado. Pero es como un... Sí, es una almohadita. Aquí, basically, vi... ¡Oh! Un organizador de maquillaje que se rota. Aquí me gusta porque ya quiero hacer un cambiecito a esta parte de la belleza. Pero no quería invertir brindero, la verdad, porque... Ahorita no se puede mucho. Es una bandejita así, ahí está la foto. Mira, es así y rota. Aquí voy a poner todas mis cremitas y mis cachivaches así. Crema y todas estas cositas que uso. Y entonces nomás es irla rotando cuando la necesite. Me gusta. Miren, ahí está bien bonito. Me sirve porque voy a organizar acá. Voy a organizar porque tengo cosas que ya necesito sacar de nuevo. Se van dañando. Cosas que estaba tratando de utilizar. Y otras cosas que estaban cerca de ofrecerse. Vamos con un mal. Aquí hay una bolsita de maquillaje. Una cosmetiquera. Sí, es una cosmetiquera de viaje. Entonces son estas bolsitas que se usan así. Cuando uno viaja. Y son fáciles de colgar. Uno coloca aquí todas las cositas que necesitan para el viaje. Lo lleva y cuando llega solamente lo abre. Lo cuelga de esta parte. Y aquí pues le queda uno organizado a todas las cositas. Unas pestañas postiz. ¡Ay, qué chiquitas! Son chiquitas. Son medias. Miren. Son de medios a... Son medias. No son pestañas completas. Me parece súper chévere porque a veces uno quiere como una mirada tan dramática o algo. Y quiere algo un poquito más sutil. Y estas son perfectas. Una toallita. Son toallitas. Sí, son toallitas desmaquillantes reutilizables. Me parecen súper. Son súper suavecitas. Se siente como una felpita. Miren. Ahí pueden ver. Se siente como felpa. Creo que es eso. Pero me parece súper chévere. Solamente tendría que aplicarle mi limpiador para el rostro y tallarme sin estar utilizando tantos algodoncitos y tantas cosas. Me parece que está chévere. Y me parece pues mejor que estar utilizando las toallitas desmaquilladoras que son desechables, ¿no? Bien por esto. Un paquete que trae uno, dos, tres, cuatro, cinco. Me parece perfecto. Aquí me sale algo. ¡Ay, un limpiador de brocha! Una vasillita limpiadora de brocha. Miren. ¡Ay, qué hermoso! Ya yo quería cambiar la mía. Aquí tiene unas texturitas que es para que uno le coloque el agüita con el jaboncito. Lo voy a utilizar. Uno aquí coloca el limpiador de pinceles. Si no tiene limpiador de pincel o le parece muy costoso, yo tengo un video de cómo hago el mío. O también puede utilizar un poquito de jaboncito o con lo que limpien sus brochas. Y las diferentes texturitas acá van a ayudar a sacarle todo el sucio. Está espectacular. Me parece bonito. Este rollito no ocupa tanto espacio y se puede guardar en cualquier gavetica. Súper lindo. Como con otra cosita, aquí hay una caja que es un ice roller. ¡Ay! Y este rollito es para el rostro. Es para hacerse masajes faciales. Y este rollito se coloca en el congelador y se congela en estas bolitas. Tiene bolitas como las que... De estas que uno le pone agüita y crecen. Pero esto se pone alié en el congelador. Y luego pues ya se hace uno de los masajitos. Me parece espectacular. Está súper lindo. Está súper práctico. Me encanta. Y va todo como rosado. Como temática Barbie. Esto es un encrespador de pestañas. Un encrespador de pestañas eléctrico. Viene con su encrenador. Y es un encrespador de pestañas eléctrico, chicos. Está súper chévere. Tengo que probarlo. Por aquí se recarga. Se recarga y se guarda y luego ya se puede utilizar. Y no me voy a encrespador ahorita porque tengo pestañinas. Después se me parten. Pero este también me gustó. Vamos con más cositas por acá. Y acá tengo unas uñas postizas. Tengo esta fucsia y tengo estas rosaditas con tips. También. Aquí tengo un paquete de esponjitas para aplicar maquillaje. Hay de las grandes. Hay tres grandes. Y cuatro de estas chiquititas pequeñitas con diferentes tips. Esta es puntudita. Y esta es como así en anguladita. Todas son diferentes. Está chévere también. También tengo otras pestañas. Tienen estas pestañas que son como estilo muñeca. Son pequeñitas al principio y luego son largas al final. Halloween ya viene pronto. Así que esto me va a servir de pronto con hacerme un look de Barbie o algo así. Como pueden ver, esto está todo rosado. Esto está como tipo Barbie. Y por último, porque ya esta bolsa se vació, se acabó. Hay esto que es... ¿Qué es? Ahora me loco. No tengo idea de lo que es. Esto es video de primeras impresiones. ¡Qué bello! Es una linternita. Aquí va una batería. Y luego... Bueno, esto la cierro bien. Ya, es una linterna de mano, de bolsillo. Espectacular. Y listo. Esto era todo, chicas. Me mandaron cositas bonitas, cositas rosadas. Son como un tipo Barbie. Pero estos videos los estoy haciendo para hablarles de el aniversario de SHEIN que empieza el 25 de septiembre, como ya le diríamos anteriormente. Espero que les haya gustado. Espero que dejen sus opiniones sobre las cositas que encontramos. Les voy a dejar una lista en la caja de descripción de todos estos artículos que me enviaron. Por si de pronto a ustedes les interesa irlos a mirar y de pronto les gusta algo. Tal vez quieran comprar algo o simplemente quieran chismosear. Ahí se los dejo para que ustedes accedan. También les voy a dejar el código de descuento que va a estar apareciendo acá. Pero también se los voy a dejar en la caja de descripción para que lo tengan en cuenta. Pero ahorita me despido. Les mando muchísimos, muchísimos besitos y bendiciones. Cuídense mucho que yo los sigo esperando aquí en Fierina Guerra, nuestro canal. ¡Chaito! Miren. Así es el cosito. Se coloca en la mesa. Y aquí se colocan las cosas y se va rotando. ¡No! Mentira, es así. Miren.